Hola, hola mis queridos amigos de Escorpión, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscribanse, compartan y activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que van subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerde que estoy leyendo para mucha gente y puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el cash washer, la persona que esté viendo para Escorpión el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon donde hago la segunda parte de las lecturas, te puedes inscribir. Aquí en la pantalla va a salir el link o está debajo del video en la descripción o por mi página oficial www.casandra33tarot.com. Ok, aquí puede ser que no le hables a alguien de tu familia. Uy, otra vez el ladrón, ¿por qué? Ok, puede ser que estés leyendo con una persona de Libra porque acaba de ser Libra y salió el ladrón. Aquí siento que te acabas de divorciar o terminaste una relación con una persona de tu familia. Tú te moviste a lo mejor de ciudad, te moviste de casa, no quieres nada saber de tu ex o de un familiar, una persona con la que tuviste un matrimonio o un familiar. Esta persona es un ladrón, es una persona que te ha robado por mucho tiempo, tu tiempo, tu estabilidad, tu sanidad mental. Esa persona te quiere mandar un mensaje de necesito, quiero estar contigo o es muy posible que te mande un mensaje. Ay, estoy enfermo, estoy enferma, necesito dinero para bla, 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 pero créeme lo que es una mentira. Mira, más abajo está el mensaje. Ok, habla de que esta persona te quiere mandar un mensaje. Déjame preguntar, ¿qué significa el family room? Para más seguro. La reina de pentáculos, sí. Yo siento que tú tienes dinero o estás estable emocionalmente, tu vida está cambiando y por eso quieren como fregarte tu dinero. Tienes que tener cuidado, ¿qué significa el cambio? ¿Qué significa el cambio? El juicio. A esta persona le está yendo mal de dinero y necesita tu ayuda. ¿Qué significa el ladrón? Para escorpión. Aquí puede ser que estés lidiando con una persona de sagitario o una persona de capricornio o una persona de escorpión como tú o una persona de aries con este emperador. Yo aquí siento que tú tienes dinero, que tu vida está cambiando. Puede ser que te separaste de tu familia o de tu ex y de alguna manera tu vida está cambiando, mejorando, te está yendo bien. Tienes a lo mejor tu propio negocio, ¿verdad? Puede ser que este ladrón sea tu propio padre o tu propia madre, algún familiar. Te digo que te vaya a decir estoy enfermo, estoy enferma, necesito que me ayudes, pero es porque a esta persona le está cayendo un karma. Te ve a ti que estás bien y quieres sacar un provecho de ti, pero no te dejes, escorpión, por favor. Vamos a ver. El ermitaño. Si tú estás solo retirando de todo el mundo, mira el siete de espadas en el obstáculo. Oh my. Tú te estás escondiendo de todo el mundo porque has estado como, te han traicionado mucha gente, sobre todo familiares y exes, ¿ok? En el obstáculo está el siete de espadas porque estas personas están haciendo cosas ocultas. Por mucho tiempo tú te enteraste de ciertas cosas y preferiste retirarte de tu familia, de tu exesposo, de tu exesposa. Ahorita tú estás bien a gusto con esta reina de copas, estás bien a gusto, estás allá en Tigmontú, bien solito, bien solita, pero bien a gusto, disfrutando de tu dinero, de tu estabilidad. A lo mejor te compraste un carro nuevo o una casa o esos son tus planes. Estás juntando dinero para comprarte una casa, pero lo estás haciendo escondidas para que no te frieguen o no te pidan prestado. A lo mejor estás lidiando con una persona de virgo aquí o una persona de cáncer o géminis. En el reciente pasado está el rey de bastos y el paje de pentáculos. Esto para mí es que tú empezaste algo de cero, tú tomaste acción a hacer algo de cero, te fuiste de esa casa, mira acá está un castillo, ok, te fuiste de esa casa, te fuiste de ese lugar, tú solito con poquito dinero, pero tomaste acción a hacer tu propio negocio o a empezar algo de cero y te dio resultado, no platicaste tus planes, no platicas nada de lo que estás haciendo. Con el tres de bastos, tú estás esperando una oportunidad más grande, ok. Sí te está yendo bien, pero estás en el proceso de cambio todavía. Pero créeme que tienes a muchas personas viéndote para ver cómo te friegan. Con el sacerdote en esta posición, te ven a ti como que eres un líder, como que eres una persona bien fregona. Esto lo acabo de decir en Libra, en Patreon. Esta carta salió en esta misma posición. De que a lo mejor tú empezaste un negocio con algo que te apasiona, por ejemplo, clases de yoga, ¿verdad? Y eres un líder, o sea, eres buenísimo en lo que haces. Que no necesitaste mucho dinero, simplemente conocimiento, pero te animaste a hacer eso, diste ese salto de fe, cambiaste tu vida porque tú eres una persona muy creativa. O que a lo mejor estás yendo a clases de yoga o a clases de zumba o a clases de ese tipo. A lo mejor te estás desintoxicando o te estás yendo al gimnasio. O sea, tú estás planeando hacia adelante y lo estás haciendo ocultas. No quieres que nadie sepa de tus movimientos o de tu vida porque siempre que se enteran de cosas te friegan, ok. Tú quieres tener estabilidad. Siento que no le contestas el teléfono a esta precisa persona. Puede ser, te digo, el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos o un familiar que siempre que se te acerca para ver que te quita, ok. Con el cuatro de bastos aquí, yo siento que las personas tienen miedo. Si tú te divorciaste, esta persona con la que estabas casado o casada tiene miedo de que tú estás celebrando sin él o ella. De que tú estás bien económicamente sin él o ella y esta persona está mal de dinero. No le va bien. ¿Dónde está? Quiere como volver a estar contigo, ok. Aquí yo siento también que si tú estás empezando una relación con otra persona o estás esperando una relación con otra persona, lo estás haciendo escondidas porque no quieres que estas personas del pasado se enteren porque cada vez que se enteran que tienes novio o novia, te lo arruinan, ok. Te lo arruinan. Aquí puede ser que estés lidiando con una llama gemela o un alma gemela, una persona de cáncer o una persona de Aries, ok. Y aquí sale la carta del ocho de bastos. Hay una persona, esta persona que es un ladrón que te ha robado en el pasado tu tiempo, tu estabilidad. Puede ser que esta persona estuviera casado o casada, por eso sale sacerdote aquí. Te robó tu tiempo, tu estabilidad. Esa persona tenía familia. Ahora te quiere decir que ya se está dejando de esa familia o que ya se está divorciando para venir contigo, ok. Quiere empezar algo contigo, quiere una oportunidad contigo, se quiere casar contigo, pero es muy posible que te la vuelva a hacer, como que te venga a decir que quiere todo contigo pero que todavía esté casado o casada. Pero lo que quiere es como volver a ti para... para no dejarte avanzar, ok. Aquí yo no siento tanto que te ame mucho, que digamos, sino que te vea a ti que eres una persona muy buena, que donde tú estás está la abundancia. Es como dijo María Félix, donde estoy yo está la suerte. Así es lo que siento. Esta persona se está dando cuenta que donde estás tú está la suerte. A lo mejor eres bueno para cocinar, que me está dando el olor como a chilaquiles. No sé si te gustan los chilaquiles, a mí me encantan. Pero a lo mejor estás haciendo un negocio de comida y te está yendo bien, ok. O puede ser que esta persona extrañe mucho tu comida también. Pero aquí lo que siento es que te digo, tú ya estás como en tu mente diciendo, ya no quiero nada del pasado, me voy a dedicar a lo que me gusta, me voy a ir al gimnasio, me voy a poner buenota, me voy a poner buenote, voy a dedicarme a mí mismo, a dar mi amor a mí. Y es lo que siento en toda la lectura porque aquí sale las de copas. Y cuando estás en esa actitud es cuando va a llegar una persona nueva para ti, ok. Alguien te está observando del pasado que quiere todo contigo, pero tienes público, tienes a otra persona que quiere todo contigo, ok. Pero la persona del pasado todavía está casado o casada, todavía tiene un compromiso, todavía tiene otra persona, te va a venir, te va a mentir, te va a decir que quiere todo contigo porque quiere tener sexo contigo, porque quiere volver contigo, porque no te quiere dejar avanzar, pero viene una persona nueva que esa persona va a querer, aunque sea una amistad contigo, va a empezar de una amistad, pero tienes que tener cuidado que no sea el mismo patrón de esta persona del pasado, ok. Aquí siento que vas a empezar una vida nueva, ya la estás empezando, pero viene más tranquilidad, más dinero, más estabilidad. Entre más pasa el tiempo estás mejor, más estable, más a gusto. A veces uno cuando está buscando una relación o está buscando algo, nunca aparece y cuando ya no quieres nada que estás a gusto es cuando pasa, cuando sucede. Porque la gente no te ve como needy, como necesitado, como, ¿me explico? El universo te lo manda solo. ¿Qué significa el paje de copas en el futuro para escorpión? ¿Qué significa el paje de copas en el futuro para escorpión? El mago y el ocho de copas. ¿Qué te dije? Esta persona, la persona del pasado te va a venir a decir, pues, si no quieres nada conmigo, aunque sea, seamos amigos, pero es una persona manipuladora. Te va a mentir y te va a decir que ya dejó lo que tiene, lo que sea para estar contigo. Vamos a ser amigos, aunque sea, pero te está mintiendo, ¿ok? Te está mintiendo. Es una persona que sabe hablar, sabe hablar bonito. Tienes que tener mucho cuidado con esa persona. Déjame sacar más. Mira, los amantes, abajo del mazo. Esta persona fue tu amante en el pasado, tuvieron relaciones y te extraña mucho en todos los sentidos, pero no, no es, no, no ha dejado la relación que tiene todavía. Pero te ve a ti y no quiere dejarte ir. O sea, no quiere que te vayas con nadie. Es un egoísta esta persona. Lo siento. Déjame ver qué significa el siete de espadas en el obstáculo. Aquí siento que esta persona sabe o intuye que tú ya estás saliendo con alguien más o que gente te está observando que quiere todo contigo y es como que antes de que alguien venga a hablar con ella o con él, yo le voy a decir que quiero todo con ella o con él o voy a ilusionar, la voy a ilusionar de nuevo para que se esté ahí otros diez años de mensota, de mensote esperando. Esa es la intención esta persona. Gracias, señor, por aclararme. Es el seis de espadas, una más, el dos de bastos y el sol. ¿Ok? Esta persona está planeando a escondidas largarse de una situación o divorciarse. Lo está haciendo escondidas, pero también está a escondidas planeando cómo tener avance contigo. Te oculta que quiere todo contigo, te lo va a venir a decir, pero es mentira. Puede ser que sí suceda, pero tienes... Esta persona solamente se va a dejar de quien tenga que dejar cuando te vea definitivamente perdido o perdida. ¿Ok? Perdidas, perdidas. Lo que siento aquí es que tú vas a tener claridad de lo que te estoy diciendo es verdad y vas a poder moverte hacia adelante con alguien más. ¿Ok? No dejes que te sigan... Te sigan haciendo perder tu tiempo. Vamos a ver cuál es el consejo del universo. Inmediatamente nos vamos a Patreon para aclarar más esto y qué va a pasar en tu trabajo y qué va a pasar con la segunda persona que vas a conocer. Una conversación de corazón a corazón. Ese es el mensaje de Concern. Ese es el mensaje que esta persona te quiere decir. ¿Salieron muchas cartas o no las voy a agarrar? Bueno, sí. Aquí dice que dejes atrás a tu ex. Va a haber una conversación de corazón a corazón, pero aquí dice que dejes a esta persona atrás porque es mentirosa y solamente te va a hacer que pierdas tu tiempo. Esta persona te va a venir a expresar su amor, sus sentimientos románticos. Quiere que hagan un esfuerzo de volver porque puede ser que tengan niños juntos o quieren niños contigo. Que pongas atención a las banderas rojas. Tú sabes que esta persona te ha mentido. Sabe su modus operandi. Tú vas a saber cuál esa persona te mienta de nuevo. Y engagement. Esto es... Quiere tener un compromiso contigo. Pero ¿cómo va a tener un compromiso contigo si todavía está con alguien más? ¿Ok? Pero vámonos a Patreon a seguir con la lectura. Los quiero un montón. Los veo en la próxima. Besitos. Bye, bye.